Si I've been waiting on my head Hostia, ese es Goye Me gustan sus vídeos ¿Te gustan sus vídeos? Sí, voy a verlos ¿Va a verlos? Enrique, ¿sabes que Ale le mola a Goye? En Heinz, ¿sabes que Ale se va a follar a Goye? En Robert, ¿sabes que Ale se va a follar a Goye? Goye, baja, tenemos que hablar ¿Qué pasó? Me dijeron que te follaste a Ale, ¿es verdad? ¿Qué dices, tío? Si sabes que yo no conozco a ninguna Ale Tío, ¿es esa de ahí? Tía, pues está buenísimo aquí ¡Odio los rumores! ¡Habrá que hacerlos, verdad! ¡Vamos para arriba, Ale! ¡Vamos para arriba! Estoy solo en casa, te vienes Goye, estoy solo en casa, te vienes Esta quiere follar, pero seguro